¿Cómo andamos de tiempo? ¿Se escuchan? ¿Han escuchado las participaciones? Hay artistas presentes y hay con ustedes los panelistas. Quisiera poner a discusión si actualmente o están de acuerdo en que el artista debe tener el entrenamiento clásico y el dibujo y el uso de color o si debe ser la creatividad la que busquemos, la imaginación, la innovación y el poder, que yo veo mucho en el arte contemporáneo, el poder de choquear. Yo creo que desde partir con la pregunta de DVD ya vamos mal. Aquí nadie debe de nada. La creación artística, la producción artística es un acto de conciencia y evidentemente, por supuesto, incluso lo que decía Alejandro, esto de tener materiales de calidad es una buena parte del proceso, etc. Y a veces tampoco es necesario. Aquí tenemos una pieza magistral con una lata de Coca-Cola con un clavo en medio y la pieza comunica muchísimo y nos dice muchísimas cosas del mundo actual, del mundo contemporáneo y no hay una gran calidad, no es una lata mejor que otra de Coca-Cola. No, sin duda, es una lata de Coca-Cola, es basura, finalmente, ¿no? Y esto se ha hecho muchísimo. Entonces, realmente, sí, creo que la libertad es total para el artista y cada vez que nos metemos en una nueva tecnología, en un cambio, etc., etc., nos volvemos a cuestionar si lo de antes ya se obsoletó y lo nuevo es lo que vale o si lo nuevo es arbitrario porque, híjole, pues está bien fácil hacer fotos y hacer video porque ya no dibujas, ya no pintas, todo esto lo hemos oído millones de veces. Y no es cierto porque todos hacemos fotos, pero ¿quién de nosotros llega a un museo con un lenguaje que entiende una multitud y que nos dice algo? Solamente alguien que realmente tiene algo más que decir, exactamente. Entonces, creo que en este sentido, sí, la libertad tiene que ser total para el artista. Es más, creo que el artista ha sido, por tradición, de los hombres, de los seres humanos, de los que más necesidad tienen de ser libres y expresarse libremente, ¿no? Por eso nos choca tanto la censura, por eso, evidentemente, ¿no? Entonces, en cuanto coartamos tantito la libertad, ya vamos mal, ¿no? La aparición de la fotografía parecía que iba a absolutar la pintura, absurdo. La pintura existe y existirá siempre y también la fotografía. Solamente sumamos la nueva tecnología, lo más avanzado de video, de computación, o sea, solamente sumamos más herramientas al arte. Imagínense el cambio que fue de usar temple a usar óleo, las transparencias, las veladuras, qué paso a la modernidad. Y así sucesivamente podríamos mencionar miles y miles de retractores que dicen, no, 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 ¿cómo vas a hacer arte? Digo, en la computadora, ¿no? Si se acuerdan, en el Museo de Tamayo tuvimos una exposición que David Powell mandó por fax, en los noventas, ¿no? Creo que fue... Y ahora hace por ahí, para... Sí, sí, sí. Así es. Y esa exposición llegó a México con instrucciones para armarla en los paredes del museo, y eran faxes, ¿no? Y esto es totalmente válido como pintarlo, dibujarlo, acuarelearlo, o lo que sea técnicamente, ¿no? Escuta, una pregunta, digamos, hablando de formas de expresión, ¿por qué razón hoy en día los artistas contemporáneos hablan tanto de su obra? O sea, yo de repente veo entrevistas en la televisión, en el TVN o algo, y el artista habla y habla de anécdotas que le sucedieron, de los materiales. O sea, uno como, simplemente como observador, como público, no necesita, digo, yo no necesito que me platique el artista tanto la historia de su obra, y por qué la hizo, y el material, etcétera, etcétera. Yo veo una pieza de Joaquín Claucel, o veo un cuadro de Gerardo Murillo, y bueno, puedo interpretar y puedo sentir muchas cosas, y me transporta a través del tiempo, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día hablan demasiado de su obra, ¿no? Y muchas veces obras muy malas, se avientan unos rollos que yo no puedo entender. Esa es una. La otra, no entiendo tampoco los formatos tan grandes en el tiempo que estamos viviendo. Hoy en día en todo el mundo la gente se ha reducido, la capacidad económica de la gente no es tal. O sea, tenemos pocas paredes, tenemos casas más pequeñas. Yo me dedico al contrario, yo voy a casas muy grandes, casas en el Pedregado de las Lomas, donde la gente se está deshaciendo de todo lo que tiene, de formatos grandes, de pintura, de muebles, etcétera. Entonces, ¿dónde meten las personas las piezas tan grandes? Eso es una pregunta que yo me he hecho, porque de repente voy a las ferias, o veo este cuadro muy hermoso, lo que sea, pero me ocupa una pared completa. ¿Quién tiene la capacidad para meter obras tan grandes, y de formatos tan grandes en sus piezas? Digo, me cuestiono nada más, simplemente como público. Ya tengo, porque yo tengo el mismo problema hasta ahora, presentando mi colección, una selección, y con el arte conceptual, como por ejemplo, ¿es necesario presentar el concepto? Y no, y para mí una obra tiene que hablar de sí o comunicar de sí o mismo. Exacto. Y yo me comunico con el autor, con el artista, y dice que tú lo decides. Para mí no es necesario ni presentar tu concepto, porque si nada más entiende su obra con el concepto, para mí también debe que comunicar con sí o mismo. Y del formato también, como del coleccionismo, porque muchas coleccionistas como yo también, la obra está en la bodega, de verdad, y lo presto algo. Y si tengo, yo tengo obras grandes, muy pequeñas, para mí una obra llena una pared, puede ser pequeñísimo, puede ser enorme. Y esto es como para los coleccionistas, realmente la obra no se presenta, que toda tu colección es presentada en tu casa. Algunos sí, algunos que no, pero la mayoría es como tú tienes un acervo, y para mí es importante también que la obra se defunda, que lo prestas, y también es mucho riesgo, es mucha responsabilidad como de inversión, porque yo casi presto casi todo sin seguro, es mucho riesgo, pero la otra idea quiere que la obra se defunda, pero es un riesgo. Pero para mí lo más es importante que se guarde, para mí una colección también es para el futuro, como es una muy gran responsabilidad para que se mantenga, casi todas las obras son efímeras, como hasta una pintura de óleo tiene su época, una foto es muy limitada, un dibujo, y es una mucha responsabilidad, tú tienes que invertir, preservarla, y tener las mejores condiciones para no se pierda la obra. Y muy importante es también la documentación, hoy en día podemos documentar todo, como algo efímero, que es muy claro documentarlo, y muchas piezas como efímeras tienen, por ejemplo, yo tengo una pieza que tiene que ser, entretearse ciertas semillas, y son tipos de instrucciones, tú le pones un plátano, algo que se pueda, como dices el arte, como hay multis, no hay límites, y para mí también como de artista, para mí un artista representa su generación, si es muy grande su década, tú nunca sabes la historia de arte, decir que este arte que es importante para su época o no, no sabes todavía, es algo de futuro, y también mi edad ya está pensando, como en mi testamento, qué pasa con mi obra, cuando me muero, tengo miedo que lo roban, o te maltratan, o desrespectan, es como, la colección es muy, es una mucha responsabilidad también, pero hay que tomar estas chances, como coleccionistas, esos restos, lo mandas y te dañan, y morgan, pero mira, sobre eso también, es importante que, el artista tampoco te obliga, que estás escuchando a media hora toda su explicación, habrá gente que sí lo quiere escuchar, y habrá gente que no, simplemente no lo escuchas, tampoco es obligación, es decir, a lo mejor eso te molesta, pero es muy claro, a través de la historia del arte, como los contemporáneos, nunca han sabido ver a sus propios contemporáneos, y siempre hay un rechazo, siempre, y ya hay una molestia, y no, sí, igual los impresionistas, que porquería, y ellos trataban de explicar, y lo explicaban muy bien, y no los querían escuchar, y así ha sido siempre, y los rechazaban, y no los querían aquí, que se vayan a otro lado, y ahora son los grandes artistas del siglo XX, pero más allá tú sientes la obra, como un espectador, tú vas a un museo, no necesitas ni siquiera leerla, la cédula muchas veces, pero eso es, eso es siempre, quizás tener cierta información, no, no, no es necesario, es cierta información cultural, digamos, un bagaje cultural, sí, pero que te den tanta información, que todo entra por los ojos, no, pero no es solamente por los ojos, en todos los sentidos, a ver, nos estáis, nos estáis, nos estáis, primero, para los noquinos, en la ciencia, ¿me escuchan? Sí, sí, yo soy Karen Cordero, soy historiadora del arte, me parece muy interesante la discusión, Y bueno, creo que, estoy formulando una idea, creo que siento que habría que ver una evolución del concepto de coleccionismo o una diferenciación con respecto al arte contemporáneo y sobre todo muchas modalidades que justamente no tienen este carácter objetual, incluso si el concepto de la obra no sea estar fijo en el tiempo, ¿no? Hay obras que, y bueno, en general incluso la teoría del arte actualmente, ¿no? Desde recientemente, desde los años 70's, contempla que la experiencia del arte no es solo el objeto, sino todo el proceso de recepción de la obra y en el tiempo, ¿no? Y desde luego va cambiando, ¿no? Entonces, siento, regresando al tema del coleccionismo, que tal vez tendría que haber una evolución, porque estamos pensando, estamos como tal vez pensando mucho implícitamente el arte como objeto, ¿no? Y siento que, bueno, de un lado hay muchas obras de arte que enanos son objetos, que pueden ser incluso el artista hablando, o no, ¿no? No, no, no estoy juzgando la validez. Creo, bueno, como un paréntesis con respecto a eso, para los historiadores es muy útil para nosotros tener testimonios, en algunas épocas eran cartas, contratos, creo que siempre es útil tener esas huellas, ¿no? Hay épocas donde no existen, pero bueno, creo que el arte actual está inmerso en un sistema artístico que tiene que ver con la comunicación, y bueno, esas pláticas que dan los artistas, en la radio, en la TV o nada, en donde sea, pues es parte del sistema artístico, ¿no? A lo mejor al mismo artista le da flojera, pero pues si lo piden que haga, bueno, pues habrá quienes hablan y quienes no hablan. Pero volviendo a la idea, yo creo que podríamos, yo siento que sería interesante que pudiéramos imaginar una idea del coleccionismo que no contempla solo la idea de inversión, como inversión monetaria, en función de que crece el valor monetario del objeto, que finalmente es algo sobre el que, pues a largo plazo nadie tiene control, ¿no? Sino invertir justamente, un poco en el sentido que algunos estaban aliviendo, en su convicción que el arte es importante, ¿no? Y en ese sentido invertir, pensando también en estas formas de arte que no son necesariamente objetuales, incluso, en la educación, en la reflexión, celebro que se está dando una reflexión en este sentido, ¿no? Justamente en que, en la posibilidad de que el arte se mueva en el mundo, que se visibilice, que puede como enriquecerse justamente a través de reflexiones, publicaciones, este, pues, interacciones con diversos públicos, que es súper importante para muchas obras de arte. Invertir también en que se hagan obras de arte efímeras, ¿no? En que se haga un performance, que luego la inversión no es en materiales, ¿no? Sino en crear como una situación a veces, ¿no? Creo que sí, como sería interesante pensar con mayor creatividad, seguramente no soy la primera que lo ha pensado, seguramente al que no ha pensado antes, la idea de coleccionista, ¿no? O diferenciar de tal cosa. Muy importante lo que acabas de decir, Karen. Porque precisamente eso es, es la reproducción social de los artistas físicamente, es decir, ellos necesitan tener dinero para seguir adelante, y de la difusión y promoción del arte a todo nivel. Esa es la, digamos que la inversión social que hace el coleccionista. No es una inversión económica. Incluso que puedan vivir para poder hacer arte. Que vivan, sí, que vivan de su trabajo. Que coman y duerman en su casa, punto. Eso se nos escapa. Siempre pensamos que los artistas están así como en el limbo o por allá, que son unas sillas que están allá afuera, y no pensamos que los artistas también tienen que comer, vivir y trabajar. Perdón, yo estuve en el Sistema Nacional los últimos siete años haciendo un proyecto sobre Rulfo, y estuve en Puebla, en las juntas auxiliares, trabajando con comunidades muy, muy marginales. Esa obra que yo produjé no tiene cabida en el mundo contemporáneo, porque no está dentro de los cánones, la teoría crítica, etcétera, porque es una labor que hago a nivel comunitario. Yo siento que no se ha llegado todavía a desarrollar, se está desarrollando en México, y no sé si Karen, al referirse a interacciones con diversos públicos, se refiere a eso. Sí me gustaría preguntarle un poquito más. Sí, yo creo que hay mucha obra de arte que tiene que ver con interacciones sociales, con lo que llaman ahorita práctica social, social practice, por ejemplo, que, bueno, creo que tiene que ver justamente con hacer algo con personas, o con, a veces con ámbitos naturales también, entornos naturales que no tienen un carácter, que lo importante es la acción, ¿no? Y a veces hay productos, hay documentación, puede haber muchos resultados de eso, que, bueno, que dan cuenta o no del proceso, que son, pero ya depende del caso de quien lo concibe, pero sí, que la resalta también lo proponga. ¿Cuál es su... Estarán de acuerdo que las personas quieren ser dueños de las señas de sus tiempos? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en la escuela estamos simpatizando mucho más en los procesos que en la obra. De hecho, en un taller de producción, aunque el alumno no llegue a concluir su obra, pues puede acreditar y con excelencia. ¿Por qué? Porque el proceso es como el detonador de una serie de reflexiones y de reparación. Ahora, también le estamos apostando mucho a los procesos híbridos, ¿no? Y, por ejemplo, arte y sociedad es una de las líneas que queremos abrir también como maestría, como especialización, es decir, el trabajo en comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo importante es tomar en cuenta cómo en los centros de formación, bueno, para los artistas que creen que es necesario para que se puedan expresar y necesitan asistir a una escuela, ¿verdad? Esa es una enorme paréntesis, ¿verdad? Porque ahí se pueden dar experimentos, procesos de hibridación, por ejemplo, ahorita estamos apostando mucho a eso, ¿no? Se hacen moldes o objetos creados, por ejemplo, en 3D, que luego regresan en tercera dimensión, en plástico, que luego regresan a procesos de fundición, por ejemplo, ¿no? Entonces, la hibridación implica también como procesos de investigación y de reflexión. ¿Para qué fue creada una técnica? ¿Cómo la utilizo yo ahorita, en mi tiempo, no? Entonces, yo creo que la reflexión de joven artista es súper importante en este momento. Y yo creo que además el programa lo hacen porque le piden al artista que practique, ¿no? Porque es un programa de 27 minutos, ni modo que esté el artista. Ahí solo, ¿no? No, no, pero se puede reducir a lo elemental, o sea, te cuentan anécdotas, situaciones, estados de ánimo, etc. O sea, para mí es muy aburrido, para mí es lo personal. Para mí fue completamente otra experiencia la exposición en el moar de la Nish Kapoor. Sí. Cuando lo vi, así cuando me lo explicaron. Sí. Entonces, perdón. No, pero no habían resuelto el asunto de los formatos grandes. Yo quisiera saber eso. O sea, ¿dónde mete la gente como unicorniente? No leí un cuadro de un formato tan grande. También ve todos los chicos que hay. Si no, sí hay, pero hay mucho grande. Yo voy a lo grande. ¿Qué pasa con esa obra? Lo grande es la compra de la gente que le quiere. Ah, eso fue en cierta. ¿Han visto los murales de Osaka? Que ahorita están en el Museo Figuez. Bueno, y salieron a la vida después de 30 años porque estaban guardados. Y aparte la anécdota, bueno, Arnaldo Coy me acaba de platicar la semana pasada la anécdota que ninguno de ellos fue expuesto en Osaka, ¿verdad? No, que no había la manera de tener. No, creo que no. Se equivocaron en el formato. Sí, se dieron por las rodillas. No, del proyecto arquitectónico y informático. Y entonces, fue una obra que nunca se expuso, pero que ahorita está en una sala. Digo, es impresionante entrar en esa sala. No sé, si tienen la oportunidad de ir a Zacatecas, vean, entre Nayar, el Museo Figuez. ¿Cuánto miden? ¿3 por 3? No, 5. Son 5, son 5, 20, 4, 80. Bueno, y el... Se exigió en el Chopo, ¿no? Estamos hablando... No, yo lo vi en Zacatecas. Estuvieron guardados 30 años. ¿Nunca revinieron de mí? Sí, estaban enrollados. El maestro Gamboa se los llevó a... De hecho, tuvieron que montar un taller especial para que ellos pudieran pintarlo con andamios. Estaba en chino la instrucción. Bueno, estaba en japonés. Y se le cayó el andamio a Nissen y golpeó a Delia Carrillo. Entonces, ¿cómo aprovecharon los accidentes y todo eso? Bueno, esas anécdotas son maravillosas. Estoy ligando la idea de la plática. Hay algo parecido por Matisse también. Tiene unos cuadros gigantescos Matisse de Nassie. Un diálogo que existe del arte con el arte, ¿no? Creo que, vuelvo a decir, la lata de Coca-Cola que está ahí está en un contexto muy distinto al pop art de Warhol con una de Candles, ¿no? Y hay un diálogo entre latas, ¿no? Y entre obras de arte, de alguna manera. Entonces, creo que ahí está esa otra parte de coleccionar. Saber qué se ha hecho y todo eso, pero también para enriquecer el discurso, no otra cosa, ¿no? Eso es muy interesante. Y otra cosa que quería comentar. Estaban hablando de cómo se colecciona lo efímero, lo conceptual, etcétera, etcétera. Creo que simplemente nos hemos tardado mucho tiempo en hacer el ejercicio, pero ¿cómo coleccionamos música? Todos tenemos colecciones de música desde el telefonito hasta el librero, ¿no? Así se colecciona la música y siempre ha sido un acto efímero. Entonces, siempre el arte ha aprendido de la música. Cuando surgió la fotografía, que la pintura reflexionó y se fue hacia la abstracción, ¿qué reflexión hicieron los artistas? Oye, nosotros no tenemos que contar una anécdota tal cual. Nosotros tenemos ritmo, composición, armonía, etcétera. Todas estas ideas son musicales, finalmente, ¿no? Entonces, siempre hay que fijarnos en qué ha estado haciendo la música para entendernos en el mundo del arte y tener esta posibilidad como más abierta. Yo también en mi colección, una de las primeras exposiciones era una performance de Felipe Ehrenberg, cuando todavía prestaba mi espacio. Él hizo una performance, tenía dos maniecos de papel y se lo corta durante la performance, lo rompe. Y al final me regaló estos y hasta hizo un comentario. Para mí era esto una obra de arte, esto lo expuso también. Y tenía a alguien allá tomando fotos, pero son sus fotos, yo no tengo derecho a estos. Pero para mí, estos muñecos eran arte. Y otra pieza también, como Marta Palau, hice una obra efímera con ramas y me hizo una muy bonita y dice, haz para ti. Y lo tenía, no quise ponerlo ni en mi inventario, ¿no? Como sin título y todo, pero ahora vino alguien que está ahora en cargo de su obra y yo le mostré esta pieza y dice, ah, me lo regaló esto. Y lo autenticó a partir de esto, para mí es una pieza de ella. Pero antes no, como necesita cierta documentación o que, como prueba que de veras es al autor, ¿no? Como lo puede decir cualquier cosa, puede ser esas ramas, y si esto es de Marta Palau, ¿no? Tú necesitas esta historia, ¿no? Como también evaluar algo, como si ahora quiere vender una pieza, entiendo como qué es el precio, ¿no? Como hoy en día lo mando un messenger y el artista me contesta y esto lo hago una toma congelada. Esa es la prueba que, esta persona dijo que esto vale tanto, ¿no? Como necesita siempre algo, esta documentación es súper importante, ¿no? Como ahora lo mejor es video, de verdad, ¿no? Tienes audio, tienes visual, ¿no? Así necesita siempre, como coleccionista, es muy importante documentar, ¿no? Además, obra efímera, obra como performance, la documentación es al final que se queda. Es la experiencia del momento, y ahora para mí yo hago performance también. Para mí lo más importante es que es auténtico, ¿no? Como si lo ensayas, es teatro, ¿no? Como para mí lo busco lo auténtico, ¿no? Como cada, casi como la, me hago retos. Algo que ni sé si puedo hacerlo, pero lo hago en público, ¿no? Como esa es la, esta autenticidad que se comunica con la gente. Y para mí la muerte del performance, la última vez, es cuando alguien hace un performance y nadie le hace caso. Eso es como fatal, ¿no? O sea, es como también, como dices, como chamán, ¿no? Es como un chamán. Tú tienes que llamar la atención de la gente. Y si en un grupo así grande, si lo tienes como 15 minutos, para mí es ya muy, bueno, esa es la energía que se comparte con el público, con el artista. Esta energía para mí es el performance. Y que el público tiene, eso es auténtico. Esto pasa ahora mismo. Después lo grabas por video o algo. Esa es la documentación. Para el momento cuando el artista hace el performance, la energía con el público, eso para mí es el performance. Bueno, ya nada más. Yo creo que ya, gracias por todos los comentarios, han estado buenísimos. ¿También quieres hablar? Pues adelante. Sí. A ver si te puedes acercar y... Perdón. Como hablo alto de aquí. Sí. Hasta aquí llegué. Más creo que no. ¿Cuál es el nombre del mezcal que nos participaron? En fin. Hay el mezcal y un tequila 1800 que te olvidamos. Levanten las manos los artistas presentes en la exposición La Marca de la Fe, para que aquellos que quisieran hablar con ustedes o conocer su obra, se acerquen. Tengo una idea porque voy a hacer lo mismo en mi próxima exposición. Yo opino a los artistas que se acercan de su propia pieza, que los espectadores... para poder... Sí, no así. Esa es mi obra, que es como para identificar al artista con la obra, y así hacer la comunicación directa. Pues no. ¿Ese plan se me hace también válido? Para que conozcan de viva voz lo que el artista quiere decir, lo que quiere comunicar, lo que es bueno, sus emociones. Xochis Rivera tiene una pieza muy importante allá arriba. En fin. Muchas gracias por su atención. Yo pensé que iba a durar una hora máximo. Ya vamos para dos. Hablando muy bien de ustedes y de su interés. Gracias. Gracias.